Sin embargo, todavía no estamos en la parte en la que tengan que registrarlos ante el Instituto Electoral de manera formal. Esto va a ser después de que termine el periodo de pre-campañas. Esta pre-campaña interna en la que todos los aspirantes se pueden dirigir a la militancia para llegar a un... aunque sean precandidatos únicos o aspirantes únicos o de unidad, como les llaman, tienen derecho a hacer este proceso de recorrido de intención con los militantes, con los adherentes del partido que finalmente llegan a una convención o a una asamblea y ahí los ratifican de acuerdo a los procedimientos que fueron previamente registrados. Este periodo que concluye en el mes de marzo, los primeros días de marzo, es cuando entonces ya tendrían que acudir formalmente hasta el Instituto Electoral a registrar todavía estos precandidatos en el ánimo y que se conviertan en candidatos. A lo que voy es lo siguiente, mientras sean estos procesos hacia el interior de los partidos, el Instituto Electoral no tiene... no podemos intervenir de ninguna forma en esos procesos internos. Gracias. 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 Gracias.